Claramente, la mountain bike es mucha mejor opción. ¿Perdona? Para empezar, la bici de montaña es mucho más divertida. De eso nada, la bici de carretera también es muy divertida. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Perdona, pirámide! Con la bici de carretera puedes ir a mucho más de 50 km por hora. Y eso es una sensación que la de montaña no te da. Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Y qué me dices de la emoción de subir puertos míticos? Mira qué vistas. ¡Llegamos! En montaña también se suben puertos espectaculares. Los de carretera sois unos pijos. Nunca os ensuciáis. Ahí te doy la razón. Pero bueno, menos tenemos que limpiar. En la bici de montaña estás todo el rato en pleno contacto con la naturaleza. Y con la de carretera, aunque vayamos por el asfalto, igualmente estamos en pleno contacto con la naturaleza y los animalitos que nos rodean. ¡Oh, caballito! Bueno, pues después de esta discusión que seguramente muchísimos de vosotros habréis tenido, vamos a valorar objetivamente las diferencias entre la bici de montaña y la bici de carretera. ¿Cuál es más peligrosa? Pues a ver, por una parte la bici de montaña, la peligrosidad que conlleva es que nos podamos caer en un terreno muy roto, con rocas o con una pendiente muy pronunciada. La caída supondría, pues por lo general, rotura de clavícula, a lo mejor salida del hombro, o simplemente si nos caemos a baja velocidad, pues unos pequeños rasguños y ya está. También es verdad que si vamos a alta velocidad, nos podemos hacer un estropicio bastante importante. Y la peligrosidad de hacer una bici de carretera sería pues una caída en asfalto a alta velocidad, con lo que nos haríamos pues quemaduras y demás. Y lo peor que nos podría pasar, pues claramente sería que nos atropellara un coche. Algo que sería bastante más grave que cualquier caída en la bici de montaña. ¿Cuál es más cara? A ver, aquí yo hablo desde mi experiencia, ¿vale? La bici de montaña, la verdad que me costó mucho más encontrar una bici que se adaptara a mi presupuesto que la bici de carretera. Esto considero que puede ser simplemente porque, uno, la bici de montaña lleva suspensión, cosa que la bici de carretera no, y eso ya la barata bastante. Y número dos, las bicis de montaña te vienen ya al 100% de ellas con frenos de disco, cosa que las bicis de carretera se siguen manteniendo las zapatas. En cuanto al precio también voy a hablar del tema de las transmisiones, ya que puede ser un hándicap para que la bici de montaña en ocasiones sea un poquito más cara que adquirir una bici de carretera. No sé qué pensaréis vosotros. Me explico. Yo en la bici de carretera llevo un Shimano Clarice tanto delante como detrás, es decir, una gama baja de Shimano. Sin embargo, en la bici de montaña llevo un Shimano Deore delante y Shimano XT detrás, una gama media. Es decir, que la transmisión de la bici de carretera es más barata que la transmisión que llevo en la de montaña. Ahora bien, en la transmisión de la bici de carretera en ningún momento me he planteado el cambiarla a una gama más alta, porque cumple bastante bien las exigencias que le pido para el terreno por el que voy. Pero en la bici de montaña sí que me he planteado seriamente el cambiar a una transmisión ya de gama un poco más alta como sería la Shimano XTR. Esto es porque las exigencias del terreno por el que andamos con la bici de montaña es mucho más alta que las exigencias de la bici de carretera. Entonces, en una bici de montaña sí que pediríamos, la mayoría de los mountain bikers, una transmisión de gama un poquito más alta cuando en la bici de carretera nos podemos conformar, vaya gapo me acaba de salir, cuando en la bici de carretera nos podríamos conformar con una transmisión de gama un poquito más baja. Y luego ya se nos ponemos a meterle componentes de alta gama tanto a una como a otra y ya no hablemos del tema de los cuadros de carbono, pues rápidamente se nos va a inflar el precio tanto de una como de otra. ¿Cuál necesita más mantenimiento? Aquí creo que claramente por goleada ganan la bici de montaña. Pinchazos, llantazos, mantenimiento de la suspensión, limpieza, van a ser muchísimo más habituales en la bici de montaña que en la bici de carretera. Aquí también sale ganando la bici de montaña, ya que en el camino tendremos que enfrentarnos a diferentes obstáculos, ya sea esquivándolos o saltándolos. También tendremos que saber hacer tanto subidas como bajadas un poquito técnicas, con escalones o con roca suelta. También necesitaremos entrenar el equilibrio, ya que iremos muchas veces por caminos muy estrechos o por zonas muy rotas que van a requerir de ello. Y ya yéndonos a un nivel un poquito más alto, tendremos que aprender a trazar peraltes, hacer saltos y cortados. En cuanto a la bici de carretera, creo que lo más técnico que deberíamos saber hacer sería trazar curvas a alta velocidad, como por ejemplo a la hora de bajar un puerto. Y nada, esto ha sido todo de la comparativa entre una bici y otra, los pros y los contras de cada una de ellas. He intentado ser lo más objetiva posible, pero como siempre, si tenéis alguna aportación o sucedencia, pues la podéis dejar en comentarios, que siempre es interesante leeros. Y nada, como siempre, espero que os haya servido de ayuda, que si estabais dudando entre cogeros una bici de montaña o una bici de carretera, os haya servido para decidiros y si no, siempre podéis cogeros las dos, ahorrando un poquito, claro. Pues nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.